... hasta la zona de Tamaulipas, mientras que en la zona del Pacífico, al centro, sur y sureste mexicano, no descartamos que las lluvias continúen, tanto por las bajas presiones que se ubican o que están en desarrollo, justo en la zona del Pacífico, una de ellas más cercana a costas de la República Mexicana y se encuentra hasta este momento en un 80% de posibilidad de convertirse en un futuro ciclón tropical. Es un porcentaje importante, su evolución también ha sido importante, es por eso que les recordamos que es importante continúe siguiendo los reportes y la actualización de los datos en telediarios para conocer la cercanía que esta baja presión seguirá dejando en Jalisco y en cuanto a la relevancia de lluvias que ya se ha registrado y que justo durante esta madrugada ocurrió en la ciudad. Así que ante este panorama no descartamos que lo que resta del día continúe en aumento de esa posibilidad de lluvia y que pueda alcanzar 40% de posibilidad de chubascos y tormentas esta tarde y esto va a ser después de alcanzar la temperatura máxima que hoy está alcanzando, algunos 28 grados al final del día 21 y justo por la noche es cuando se dispara la posibilidad de lluvia en un 70%, chubascos y tormentas van a continuar durante esta noche y lo que resta de la semana. El pronóstico a mediano plazo. Mañana mantiene el cielo mayormente nublado y la posibilidad de lluvia todavía en un 60%, mientras que desciende ligeramente entre el 50% y el 60% al inicio y durante el fin de semana. Días en los que la temperatura estará marcando 25, 28 grados. Si es un ambiente cálido, aunque no tan intenso en comparación a todo mayo y las primeras semanas de junio que fueron de ambiente muy caliente aquí en la ciudad, por suerte pasan estas tormentas dejando un cambio en las temperaturas, aunque para prever daños hay que pues justo tomar nuestras precauciones ante las lluvias que ya están en temporada oficial y que van a continuar lo que resta de la semana. Así que la advertencia ya está hecha, tanto para Guadalajara como para Puerto Vallarta y esta zona del Pacífico en donde ya mencionábamos también la relevancia de las bajas presiones que dejan como efecto que no descarten lluvias para Puerto Vallarta, en donde hoy aumenta la temperatura por lo menos a los 30 grados. Preparados en Lagos de Moreno, llegamos a los 27 grados. Bajo cielo mayormente nublado, los chubascos y tormentas en desarrollo a partir de la tarde. Lo mismo que en Tepatitlán, es por eso que la temperatura sube solo hasta los 26 grados. Es por lo pronto el reporte en la información del pronóstico del tiempo como una primera entrega. Regreso más adelante con más detalles. 12.41, continuamos.